un operativo que se desarrolló justamente en la localidad de Vialet Mase. Mientras vemos esas imágenes, yo te cuento de qué se trata, qué es lo que ha sucedido a través de denuncias que se hicieron, denuncias anónimas, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desarrolló un operativo en las últimas horas del día sábado y lograron el cierre de un punto de venta y la detención de dos personas, dos narcomenudistas, se trata de un hombre de 41 años y una mujer de 64 años, esto más precisamente en barrio El Mirador del Lago de la localidad de Vialet Mase, que estamos viendo allí las imágenes, en el punto de venta cerrado con un minucioso labor de los investigadores de la Fuerza, se logró la incautación de 705 dosis de cocaína, 23 dosis de marihuana y además de la sustancia ilícita, se encontró una suma de casi 800 mil pesos en efectivo y un sistema de vigilancia compuesto por 10 cámaras estratégicamente colocadas alrededor de la propiedad en la que se allanó, entre otros elementos de importancia para la causa. Ahí están los resultados del operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico que detuvieron a dos narcomenudistas en la localidad de Vialet Mase. Punto final para esta edición de lunes, quedate prendido aquí en la pantalla de Canal 2 de Carlos Paz Televisión porque en un ratito se viene toda la actualidad, la información en Carlos Paz al Día. Gracias a ustedes por acompañarnos, buen comienzo de semana, nos reencontramos mañana a partir de las 11. Chau, chau. 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 ¡Gracias!